Alimentos de temporada, frescos y saludables, cultivados según las condiciones climáticas del lugar donde habita el consumidor. Este es el compromiso de calidad de la tienda de venta directa de frutas y verduras que ha instalado la Unión de Llauradors y Ramaders en el centro de Valencia. La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, ha visitado el local que ofrece productos ecológicos de huertos cercanos a Valencia y ha señalado las virtudes de un establecimiento de estas características. Calidad, excelencia, prestigio y, sobre todo, proximidad entre el Llaurador y el punto de venta. Esta cadena muy bien equilibrada que se ve así y que resulta rentable para el productor, yo creo que es un resultado ya en sí misma de éxito. Y por eso, pues, diría, felicitar por esta iniciativa la Unión de Llauradors. La tienda favorece, además, la comunicación entre el agricultor y los clientes, que pueden conocer las técnicas agrícolas con las que se elaboran los alimentos que consumen.